Unos mil feligreses del barrio Belén San Bernardo acudieron a un ritual de purificación de su iglesia tras la muerte violenta de dos personas en la nave de su capilla. Esta ceremonia la encabezó el arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo. Durante su intervención, el jerarca llamó al respeto y a la reconciliación entre hermanos. El templo de esta comunidad de Belén estuvo cerrado dos días luego del fatídico hecho. La dimensión del sacrilegio cometido el domingo pasado en la iglesia de San Bernardo solo lo sanaba un representante del Papa y su feligresía. De ahí la presencia en el templo del arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo, y de la comunidad de este sector de Belén. La profanación del santuario debía enfrentarse con palabras que intentaran curar el daño causado al espíritu de la comunidad. La comunidad entendió este mensaje. Le da una tristeza, la comunidad le da tristeza, tener la iglesia cerradita por un acto de eso. Nos llenó mucho, nos dio mucho ánimo para seguir adelante. Más de mil fieles respaldaron el acto de purificación que tuvo en su esencia, un llamado al respeto a Dios y entre hermanos, como una forma de evitar que la fuerza venza la razón.